Si me pica un poquito, como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, yo he sido más legislador que ustedes, miren, la caída del sistema fue un amaciato entre el pan y salines de Gortari. Ustedes, claro, así fue un amaciato entre salines de Gortari y el pan y gobernador. No está previsto un diálogo, dejen que concluya con su respuesta, va a tener derecho de réplica el diputado que está aquí al frente. Moción de orden, por favor. Les pido que restablezcamos el reloj a cinco minutos por la interrupción. Adelante, director. La pregunta que me hicieron, me autorizaron a ustedes a hacer la rueda.